y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí, ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad, mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Salmo. Al salmo responsarial contestaremos. Que alaben, Señor, todos los pueblos. Que alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad, tú juzgas a los pueblos.